Felpa F12P Con una base de 7 milímetros y una altura de 12 milímetros Disponible en negro, golden, gris y blanco Se puede instalar en Sello de hermeticidad 3 Felpas 19188 Mosquitero 46534 Mosquitero vertical 6534 Mosquitero vertical 66534 Mosquitero vertical 16534 Tapa Felpas 20.012 Cabezal 7834 Soclo cabezal 7838 Y soclo cabezal 7839 Instalamos como se muestra en el video Es muy importante apretar como se muestra Para evitar que la felpa salga de su sitio Apriete en ambos extremos La felpa nos brinda hermeticidad Reduciendo la entrada de insectos Polvo, ruido y aire Visita www.perfileto.com Visita www.perfileto.com Gracias.